Se cumplieron 10 años de la creación del Ministerio Público de la Acusación por este cambio que ha sido significativo en lo que son las historias de los juicios, las investigaciones, como que ha cambiado todo y gran parte del cambio fueron los fiscales. Seguro. Que ahora están mucho más acomodados o más organizados porque hay fiscales de género, por un lado, fiscales de domicilio siempre hubo, pero hay como diferentes ramas dentro de la fiscalía específica por cada hecho, por cada delito. Lo tenemos a Ricardo Fecia, del otro lado de la línea. Palabra mayor en este tema, ¿no? Ricardo, ¿cuántos allanamientos juntos, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Bruno. ¿Cómo están ustedes? Buen día, buen día. A vos y a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, 10 años, bueno, fue fiscal regional, Ricardo Fecia, fue el primer fiscal regional de acá de Santa Fe y me imagino, Ricardo, ese momento que pidieron el cambio en la justicia y ¿qué podés mencionar vos como primer fiscal regional? ¿Qué nos podés contar de cómo fue ese cambio significativo para todos ustedes y, por supuesto, para la vida cotidiana también de los santafesinos? Bueno, en verdad, se cumplieron 10 años, efectivamente, desde que nos pusimos en la calle, digamos. Efectivamente, tuvimos la planta básica o elemental, que era mucho menor a la que estaba prevista en la ley, fiscales, y decidimos atender al público, etcétera, etcétera, y a investigar los hechos y ir con las pruebas que estuvimos consiguiendo a juicio. Pero en verdad, en verdad, el sistema empezó mucho antes, en el 2011, el 5 de abril del 2011, asumimos, tal cual como estaba previsto en la ley, el fiscal general, lo mismo que el defensor general, junto con los fiscales regionales, incluso nosotros también empezamos con problemas, ya que no tuvimos los 5 fiscales regionales porque en la sede de Nuevo Puerto no se pudo concluir el concurso. Iniciamos con el fiscal en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela y en Reconquista, y fue una tarea también de arreglar tan difícil en ese momento porque teníamos que armar toda la estructura, incluso mucha parte de la normativa que faltaba, pero toda la estructura para después lanzarnos definitivamente a la investigación, que eso fue precisamente unos años después, en el 14. Pero todos esos años de organización fueron bastante difíciles porque en verdad no contábamos literalmente con nada, éramos nosotros cuatro en el MPA y cinco eran los colegas de la defensa, con el cual trabajábamos bastante en conjunto para ir obteniendo cosas desde espacios físicos. No teníamos espacio físico, no teníamos absolutamente nada. Como todo concepto teníamos un edificio de dos plantas, en calle, bueno, no te acordás bien, en calle Obispo Gelabel, casi 9 de julio, y eso era con todo lo que contábamos y tuvimos que empezar a armar toda esa infraestructura que fue bastante difícil porque, bueno, era todo un sistema nuevo y paralelamente con eso también nosotros empezamos tempranamente con una cuestión que sabíamos que era esencial para la investigación, que era tratar de organizar también una policía, que es lo que actualmente se conoce como la PDI, pero empezamos con un grupito, un puñadito de 5 o 7 policías que eran gente que había sido seleccionada por su perfil, por su característica ideológica, el espacio de la policía siempre fue una situación, un lugar bastante complicado por todo lo que en general sabemos, había que conseguir hombres que estén consustanciados con este nuevo sistema, que en verdad no era un cambio de cartelería, sino que significaba un cambio ideológico. A pesar que las investigaciones de los censos, el análisis de los censos, las investigaciones de juicio pase por un viejo sistema, que en términos académicos se llamaba el viejo sistema impositivo, en donde la figura central era el famoso juez de instrucción, que era el que investigaba y después analizaba su investigación, la diciendo en términos rápidos, a pasar a que los jueces sean personas con la misma capacidad científica y técnica, pero sentados en un estrado en donde tengan que escuchar a uno que acusa y a uno que defiende, en verdad, esto que lo hacemos bastante reducción en instancia, hubo un cambio ideológico muy profundo y eso costó mucho, costó mucho incluso a los propios operadores. Convertir, nosotros tenemos que conseguir fiscales, lo mismo que tuvimos que conseguir después, empleados en los distintos estamentos, todos con distintas jerarquías, a los cuales se les pretenda tener una ideología distinta. A ver, cambiar el sistema es una cuestión de leyes, y una cuestión de leyes se logra con algún consenso político, lo digo en términos de metáfora, lograr levantar manos para aprobar una ley, pero cambiar, ideológicamente cambiar la cabeza de los operadores, es una cuestión bastante complicada, porque incluso nosotros mismos, todos los que requieren de abogados, hemos sido formados en esa ideología, en alguna forma, en las distintas aulas universitarias. Entonces, fue un cambio muy profundo y eso fue lo más difícil que desde mi perspectiva tuvimos en esos años, al principio de las investigaciones. Y después, por supuesto, arrancamos con una dotación, recuerdo que nosotros en la Fiscalía Regional, en Santa Fe, en la Regional 1, obtuvimos solamente 12 fiscales, arrancamos con 12 fiscales, que lo que estaba previsto en la ley era bastante más, y con esos 12 fiscales tuvimos que salir a la calle, digamos, con muchas carencias presupuestarias, muchas carencias de recursos, de todo tipo, fundamentalmente, y más de materiales. Yo siempre recuerdo casi como anécdota que lo único que pudimos obtener eran dos teléfonos celulares. Había un teléfono, ya está, quedó como anécdota, porque los teléfonos que nos habían sido entregados eran uno de color blanco y otro de color negro. Entonces, el blanco era para el fiscal que estaba en turno, y el negro era para el fiscal que estaba en lo que se llama la cola del turno. Cuando dejas de estar de turno, se sigue la comunicación permanente, fundamentalmente con la policía, para saber cómo seguir investigándose los hechos. Y cada fiscal estaba en turno 24 horas, y pasarse el teléfono, bueno, no digo esto casi como una cuestión simbólica, teníamos un teléfono blanco y un teléfono negro. Solamente con eso contábamos como comunicación entre la policía, e incluso estamos hablando de todo esto para todas las regiones. Ahora, sí, es cierto. Nosotros teníamos casi seis departamentos y medio, digo departamentos y medio, porque San Javier estaba a la mitad sur en la regional 1, y la mitad norte en la regional 4. Ahora, Ricardo, ha cambiado, también ha avanzado mucho la tecnología y eso de los teléfonos, ahora hasta las comunicaciones es mucho más fácil, se le hace para los fiscales, o se hace mucho más rápido, no sé si más fácil, mucho más rápido, porque hoy por hoy te pasan el parte policial del hecho, te lo pasan por WhatsApp, y lo hace mucho más ágil a todo esto, con las imágenes también. Cuento esto, Bruno, cuento el teléfono casi como una representación de la carencia que teníamos en el inicio, no estoy haciendo pasar el sistema por si había uno o cuatro teléfonos. No, 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 está bien, se entiende, y cómo por eso lo asimilo yo de cómo ha avanzado la tecnología, pero también esa velocidad que tenían ustedes a la hora de comunicarse, también se vio esto reflejado en los tribunales antifestinos, se empezaron a ver mucho más juicios, después apareció el juicio abreviado, y aparecieron algunas cuestiones más, pero se empezaron a ver mucho más juicios, y condenan mucho más rápido que antes. El juicio se condena mucho más rápido, por supuesto. Después, la ley tenía previsto esto, la posibilidad de llegar a acuerdos entre el imputado y el acusador, siempre de acuerdo a lo previsto en la ley, los juicios abreviados, la prueba de eso ya era el instituto que estaba de antes, pero el juicio abreviado en verdad ayudó a descomprimir muchísimo ese caudal de investigaciones que constantemente llegaba, incluso la posibilidad prevista legalmente de que se seleccionen los juicios que se investigan, atendiendo a la línea política criminal que se tiene desde la condición de la Fiscalía General y de la Fiscalía Regional, eso también asustó a despejar bastante el panorama, vamos a decir así, a separar la paja del tren, para ir verdaderamente por los delitos que desde el punto de vista de la política criminal verdaderamente requieren la atención y por poner todos los recursos en eso. Por supuesto, nosotros cuando arrancamos, los únicos que teníamos, desgraciadamente, pues se tocó en una época terrible, no bien te acordás, la cantidad de homicidios que tenía. ¿Fue el año con más homicidios? ¿El año con más homicidios? Recuerdo el día que tuvimos cinco homicidios, dos homicidios de Borrero, cinco homicidios en la Ciudad de Santa Fe, perdón, uno en Santo Tomé hubo, pero pusimos dos fiscales a cargo de homicidios exclusivamente, que por supuesto estaban las 24 horas del día, atendiendo a estas circunstancias. Pero de todos modos el balance, por supuesto, es alto positivo más allá de todas las cuestiones que se tienen que seguir trabajando sobre eso para verdaderamente dar respuesta a la sociedad, que estamos en una cuestión, en momentos muy conflictivos, los hechos menores, si se quieren, saquemos los hechos grandes, pero los hechos menores es algo, ese rumbo cotidiano, ese hurto, eso tiene, en una sociedad bastante crispada, eso tiene muy ocupado y muy preocupado al grueso de la población, el reclamo por, vamos a poner así como un título, el reclamo por la seguridad sigue siendo el reclamo que hace toda la sociedad, un poco en algunos otros temas, que se van poniendo, pero el reclamo por la seguridad sigue siendo el gran reclamo y en verdad atribuir toda la responsabilidad solamente o a la policía por un lado o al MPA, al Ministerio Público de la Acusación, en verdad es hacer también nuevamente una cuestión estrictamente reduccionista y no ver el verdadero problema que es el grado de descomposición social que seguimos teniendo en la Argentina vinculado a cuestiones económicas, a cuestiones políticas, etc. y un poco nosotros siempre armamos la idea de que el sistema de investigación, que es lo que estamos celebrando ahora en estos 10 años, de vivir acompañados de medidas políticas de fondo que apunten precisamente a una armonía en general de la sociedad, solamente con tener un sistema más ágil como el que se imponía con el nuevo código, no íbamos a obtener demasiados resultados positivos. ¿Y qué opina del juicio por jurado? Bueno, el juicio por jurado es una cuestión bastante compleja, ¿no es cierto? El juicio por jurado es un instituto absolutamente tradicional en ciertas sociedades, en ciertas sociedades, que tienen en general otros antecedentes de otra cultura. El juicio por jurado viene de la antigua Grecia, después el Estado se tomó a cargo de la investigación y arremetió con todo. El juicio por jurado creo que es un avance en el sistema democrático de convivencia social, es un avance sumamente importante, lo que pasa es que se tienen que dar todos los otros recursos, todos los otros recursos y todos los otros medios. Ver que pares están determinando o están juzgando a otros vecinos, sin duda que es un avance muy importante. Sin duda que... Pero, insisto, me parece que tienen que estar dadas todas las condiciones. No son, sin duda, las mismas condiciones que tenemos en la vieja república griega, para poner un ejemplo más o menos de donde nace el sistema, a nuestra sociedad en este momento. ¿Qué te tocaría? ¿Qué harías vos, Bruno, si tenés que... Se convocan y tenés que determinar la culpabilidad o la inocencia en los delitos graves, porque solamente está previsto para delitos graves. Hay que ir acompañándonos al juicio, hay que ir acompañándolos con otras medidas. Yo creo que es un avance democrático, pero hay que tomar sus recandos. Y no es fácil. Ricardo, gracias por atendernos un día, un feriado, y bueno, y siempre un gusto hablar con usted, nos conocemos hace muchos años y hemos hablado de un montón de cuestiones y esto me gustó hablarlo con usted de los 10 años de la creación del MPA. Te mando un fuerte abrazo. Nos veíamos siempre en la calle, digamos. Sí, y no con noticias buenas también, ¿no? No en momentos agradables, no es que nos veíamos en un café, Ricardo. Exactamente. Exactamente. Nos ha tocado... Fue en una circunstancia agradable. Bueno, te mando un gran saludo y hasta siempre. Gracias.